Sé que nunca tuve la menor idea De encontrar palabras para discernir Entre la soledad que hay en mi pecho y las mareas Entre los balcones que cayeron sobre mí Estuve tanto tiempo cosiendo razones Estuve tantas noches loca por vivir Que ahora en mi pecho solo bailan tus canciones Que sé que esturbia tu manera de sentir Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las opciones que hicieron de este mar Un cielo gris sin ti, un túnel a París Venecia está sin agua y caen sus gotas sobre mí Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las ideas que me hicieron desertar De esta vida sin ti, de esa vida contigo De todos los terrenos que se hicieron precipicios Tu suerte fue la mía al creer que los consejos Servían para algo más que para renovar Las fronterizas en la cara de alguien que se encuentra dentro De un gozo que no sabe ni cómo llegó a acabar Supongo que hay momentos en los que falta el aliento Que metas a la vida para poder soportar Que el pánico te hunda las mejillas hacia adentro Que el miedo se consuma a la paz que te invita Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las ideas que me hicieron desertar De esta vida sin ti, de esa vida contigo De todos los terrenos que se hicieron precipicios Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las ideas que me hicieron desertar De esta vida sin ti, de esa vida contigo De todos los terrenos que se hicieron precipicios Y ahora estás en la barra de aquel bar Sopesando las opciones que hicieron de este mar Un cielo gris sin parís Hoy viene la parís Vener fiestas en el agua y con sus gotas sobre mí Sopesando las opciones que hicieron de este mar Amén 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 Amén